Información de la relación del segundo comandante de la Policía Nacional Timor-Leste, municipio de Dili, superintendente de la Policía Euclides Bielo, y en Iacnar Fatinga y Ecoli se manda. Euclides Bielo, desde la barra que se ve todo el entorno, siempre fue ameaza para transporte público si recelo, no de la ruma, jamoso, engrafamiento y estrada pública si era. Contenemos en la verdad, no regulamos las reglas. También me agradezco a mi parte de la comandante de la Policía Nacional Timor-Leste, coordinando la parte de la INDT, para después, si deben controlar la desigualdad, y a muchos portuarios, a las compañías, para después, otros servicios que pueden contribuir. También, aparte, vamos a contener la conducta de la zona, la conducta de la contener, no es niña de medir a la zona. También, también, que, a veces, puede prejuplicar el movimiento, la línea de electricidad, el cabo se le va a dar, y no, 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 no. De la zona, cuando se le va a dar, hemos tenido un incidente. También, también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!